Fue pionera en la programación de computadoras, amante de las ciencias y matemática, y trabajó con Charles Babbage, también conocido como el padre de los ordenadores. Acompáñenme a descubrir un poco más sobre Ada Loflams, la primera programadora de la historia. Mi nombre es Luis y esto es MitoDato. Ada Loflams nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Reino Unido. Es hija del famoso poeta romántico Lord Byron y de la matemática Ana Isabel Milbank. Sus padres se separaron cuando ella tenía un año de edad. A pesar de ello, desde muy pequeña tuvo excelentes profesores de matemática, astronomía, literatura y música. Cabe mencionar que Ada nunca conoció a su padre, el cual huyó de Inglaterra en 1816 debido a sus continuos escándalos de carácter sexual. Años más tarde, específicamente en 1833, Ada con tan solo 17 años conoció a Marie Somerville, una conocida escritora y científica del siglo XIX, la cual le presentó a Charles Babbage, el padre de las computadoras. Es de esta manera en que ambos comenzaron a intercambiar conocimientos sobre temas relacionados con las matemáticas, la lógica y en última instancia todas las materias. Charles quedó tan impresionado con la capacidad analítica de la joven Ada que la apodó como la encantadora de números. En 1835, Ada se casó con William King, 10 años mayor que ella, pero cuando William adquirió el título nobiliario de conde de Loughlands, automáticamente Ada se convirtió en la condesa de Loughlands. Es por ello que hasta el día de hoy se la conoce como Ada Loughlands, la cual llegó a tener tres hijos en su matrimonio con King. En 1842, el matemático italiano Luis Menebrea publicó una memoria en francés sobre la máquina analítica. Babbage alistó a Ada como traductora de la memoria en francés para adaptarlo al inglés, trabajo que realizó durante nueve meses entre 1842 y 1843. Ada no solo tradujo el artículo, sino que le añadió un conjunto de notas más voluminoso que la memoria en sí. Esas notas son la fuente de su fama como primera programadora de la historia. Es de esta manera en que Ada se convirtió en la primera persona en el mundo en describir un lenguaje de programación de carácter general al interpretar las ideas de Babbage e incluso mejorándolas. En 1843 publicó una serie de notas sobre la máquina analítica de Babbage, las cuales la terminó firmando solo con sus iniciales por el miedo a ser censurada por el simple hecho de ser mujer. Además, describió conceptos como el bucle y la subrutina. Otro de los aportes más resaltantes que nos dejó Ada fue la escritura de un completo plan donde se describe el algoritmo necesario que permite calcular los valores de los números de Bernoulli, utilizando dos bucles, demostrando las capacidades de bifurcación de la máquina analítica. Asimismo, describió cómo realizar operaciones trigonométricas que hacían uso de la variable, también en la máquina analítica de Babbage. También definió el uso de tarjetas perforadas para programar la máquina de Babbage. Lastimosamente, Lady Ada Loughlands falleció un 27 de noviembre de 1852 a la edad de 37 años, producto a los procedimientos médicos de la época en su absurdo intento de curar su cáncer de útero. Fue enterrada por petición propia junto a su padre que nunca conoció en la iglesia de Santa María Magdalena en Nottingham. Ada nos dejó grandes aportes científicos y tecnológicos a lo largo de su vida. Es por ello que en 1979, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló un lenguaje de programación al que llamó Ada en su honor. Y desde el 2009, el segundo martes de octubre de cada año, se celebra el Día de Ada Loughlands, con el fin de reconocer el trabajo de mujeres dedicadas a la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología. ¿Y tú, Coder, conocías la historia de Ada Loughlands? No te olvides de comentarlo. Bueno, espero les haya parecido sumamente interesante este video. No se olviden de ponerle like, compartirlo y suscribirse en el canal. Mi nombre es Luis y esto fue Mitodato.